¿Has leído lo que salía al principio, el vídeo del principio, de cuando carga? No, lo he quitado, porque estamos hablando y escuchamos la música que tuvo. ¿Por? No, porque lo voy a grabar, claro, para... Vale, te lo leo si quieres. Corre el año 2552. La humanidad está en guerra con una alianza alienígena conocida como el Covenant. Estamos perdiendo. El Covenant ha arrasado nuestros mundos y matado a billones en su compañía genocida. La Tierra era nuestro último bastión, un secreto cerosamente guardado. Eso se acabó. Una nave del Covenant ha atravesado las defensas de la Tierra y atacado a la Megamnopolis, africana de Nueva Mombasa. Los informes y misiones confirman graves daños y gran cantidad de bajas civiles. El Estado Mayor del Mando Espacial de las Naciones Unidas ha preparado su respuesta. Equipos altamente entrenados, conocidos como soldados de choque de descenso orbital, están listos para asaltar la nave del Covenant desde naves de la Armada en la órbita baja. Es una misión casi suicida. Pero estas tropas son la creme de la creme. Y salvar Nueva Mombasa podría ser la misión más importante de la guerra. Es porque esto es importante para ponerte en antecedentes, para que sepas de qué va la historia. Vale, y ahora sería campaña. ¿Campaña? Sí, pero ya lo doy yo, te voy a invitar, no te lo ocurre. Ah, vale. 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 Ahí tienes, te he llevado la imitación, ¿no? Sí. Dificultad, adivina cuál vamos a jugar. ¿De qué? Viene de hecho, hay cuatro dificultades, fácil, normal, heroica y legendaria. Hombre, la fácil, como siempre, ¿no? Sí, sí. La fácil lo voy a poner, sí. No sueñas tú ni nada. Dejen de ahí, mira, te lo voy a leer. Tiembla cuando las hordas de monstruos alineígenas invencibles te maten por cometer el mínimo error. Una y otra vez. ¿Qué tal te suena? ¿Te motiva? Pues que me voy a poner un bodotis. Porque me voy a cagar la pata abajo. Básicamente. Vaya, tío. Esperando a que yo para mí inicie la partida. Este grupo está abierto a amigos. ¿Y el numerico este que nos ponen a cada uno? ¿De qué va esto? ¿Porque tiene alguna finalidad? ¿Eso de A542? No, no sé. ¿Eso que es nuestro número de serie? ¿Nuestra matrícula? Sí, me imagino que sí. Vale, pues la primera misión sería esta de la cuenta atrás. Vale. Ya está todo, me parece. Vale, pues ya está. Inicio el partido cooperativa. Están muy guapos los halos. Esto ya, tío. Empecé a jugarlo con un amigo. No llega a pasármelo. La armada les plantó cara. Por supuesto, es la tierra. Más vale tarde que nunca. Muestra un poco de respeto, Romeo. Solo decía que se dejaron algo, Dutch. No, lo dejaron para nosotros. Ya sabéis cómo va esto. En marcha. Qué preciosidad. Se parece al de... Al de Castle. Ya. ¿Eh? El sargento ese se puede hacer de Castle. ¿Reemplazos? Ah, sí. ¿A estas alturas? ¿Y quién no? Al menos obedecen. A mí. Y no les va a gustar lo que oigan. Órdenes son órdenes. Vamos, Verónica. ¿Qué podría ser más importante que esa? Mis órdenes. Y, Buck, llámame capitán. Pasaré de esa parte, pero puedes indicarme dónde sentarme. ¿Qué diablo será esa armadura que llevaba? No sé, Mickey. No le miraba al equipo. ¿En serio? Será combate cercano. Exacto. El penúltimo. Junto al mío. Cómodo. ¿Nos dirás cómo se llama? Señorita Inteligencia Naval. La nueva jefa. Vaya. Así que, cuidado con lo que decís. Sentaos y preparaos para descender. ¿Qué diablos hago yo con esto en una nave del Covenant? Despierta, dormilón. Tranquilo, novato. No va en serio. Además, ahora mismo. Va bien ser de los fuertes y callados. Los últimos datos indican que el Covenant se concentra bajo la nave. ¿Se retiran? ¿Por qué? Aquí hasta no lo averiguaremos. Descendemos a la izquierda del Covenant. ¡Echase un par! Lo retiro. La armada redujo una paleta. Romeo, ¿recuerdas cómo se dice que te regalas el pico? Sí. Considera el orden permanente. Caminé, 15 clics para la comienda. Ajuste de trayectoria. A mi señal. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Vamos muy desplazados. Vamos, buscamos, detenemos. Pero no llegaremos a la nave. Radiación. ¿Eso era un artefacto nuclear? No, ya nadie se dispone a asaltar. Una ruptura desde el distrito del Covenant. ¡Echase un veterinario! ¡Adiós, ando en toda la caída! ¡Aremos con fuerza! Vaya pedazo de aleganza que no me ha metido en la manta. Hombre, hay que empezar con buen pie. Bueno, entiendo que el objetivo era la nave. Ya ha desaparecido o ha explotado la nave. ¿Qué? Pero se ha aspirado. Se ha aspirado la nave y no me ha metido talagazo tremendo. El novato. Centro urbano ocupado. Seis horas tras el de la prensa. ¡Socantos! Continuo a la nave. ¡Socantos! ¡atorre! Si queda poca resistencia, ha abierto el tomate para remoner la resistencia. ¿Y cómo recargar la resistencia? Con... no me acuerdo lo mismo. Sé que somos... localizo un puesto médico. ¿Eh? Mira, estás ahí delante. Ah... ahí he localizado un puesto médico. Ahora. No se puede correr. Nada. Vale, aquí, creo. Ah, mira, ya me he recuperado. Vente. ¿Quieres repetir formación de salud? Sí, le ayudará a identificar blancos. Las unidades aliadas aparecen en verde. ¿Quieres repetir formación de salud? Tienes enemigos se ponen en el ojo. Va a contestar. Necesita atención médica. Eso es un tutorial. Intenta de regenerar con el tiempo. Evita el tomate para remoner la resistencia. Tienes enemigos. Ya tengo enemigos aquí. Un puesto médico para robar. Salud. Que no es cable. Un punto. Pues yo. Joder. y esto es muerto a mira ha salido a mi lado hola eh pero no que ahí fue a mí yo te estaba saludado te estaba dando palmaditas en la espalda ten cuidado que hay enemigos por aquí mira por ahí delante tienes atención médica por aquí delante ¿por dónde? date la vuelta no, por el otro lado por aquí avanza joder aquí ¿qué es el cacharrito este? si y los enemigos que cojo ah vale están aquí aquí tenemos enemigos aquí ¿qué es el cacharrito este? de atención médica pues lo coge si tienes si no lo puedes cogerlo es que estás lleno aquí hay enemigos ¿qué? que si no puedes cogerlo es que vas lleno se recarga así aquí hay enemigos aquí hay enemigos bueno la cuestión es descargarse a los bichos o tenemos que hacer alguna mision especial hay que cargarse a los bichos para poder hacer las misiones ves ahí ¿no? que hay unos cabroncetes más o menos no no pero que me disparara ahora no 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 por mi no vengas esta puta ¿que? ¿que? estoy sin munición ¿que tan rapido mata el bicho este? si sí ahora te explico estoy sin munición no joder ah mira he cogido la tuya jajaja el bicho ese que es si claro en esta dificultad sí en esta dificultad te miran mal y estás muerto el bicho es el mono grande ese Tiene Espera, la configuración Tiene como un escudo Entonces primero hay que bajar el escudo Para luego poder matarlo Pero tiene que bajarlo O tiene que hacer algo Dispararle, claro Dispararle hasta que se lo Y el tema de armar esto Que tenemos una pistolita Y la retrellita esta, ¿no? ¿Qué? Sí, puedes coger Armas de ellos Ajá ¿Interesa coger las de ellos o qué? Cuando tengas pocas, sí Si no, no Este día he estado activando los subtítulos A ver, aquí hay uno que tiene Me sale que puede coger Algo que tiene ellos Sí, la pistola Ah, no En principio ¿Eh? Yo en principio me quedaría con la El armamento que llevo Claro, a mí por lo menos me gusta más Pero si estás apurado Que sepas que puedes cogerlo Ahora, ¿y ahora para dónde vamos? Sí, pues como no tenemos indicador Ni tenemos nada Vamos a buscar Yo creo que esto está cerrado ¿Y esta revista de rojito? ¿Eso aquí no le doy a ver nada? No, no Si está rojo es que está cerrado Si está verde es que se puede pasar Eso en este juego y en cualquier otro Mira, aquí hay enemigos Es por aquí ¿Eh? Es por aquí Aquí hay enemigos Si activas el visor Con el X Verás mi Un triangulito amarillo O verde Y eso yo Yo ya estoy viendo todo el rato Tu triangulito Porque en También puedes apagar el visor Que lo sepas En el Ahí en el centro Ves que hay Cosas rojas Son enemigos En el centro Hay cosas rojas Por aquí Como una luminaria ¿Viste? Ahí ¿Y esto no se ve como rayos X? ¿Esto para qué es? ¿Qué rayos? ¿Quién tiene una bomba, eh? Yo ya para huel No sé No sé ¿Qué dices de ¿No te lo vengo con alguien? Sí Eso es que ha guardado Un checkpoint Está todo lleno de ODSDs de estos muertos Me está disparando ¡Uuuh! ¡Hijo de puta! Vale, sin munición Es una puta mierda La munición En este juego Muerto 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 Vienen unos guantos, eh Cambia Con el Y cambias Con el Y cambias Alarmazón Joder ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! En la cabeza, tiempo oscuro Viene... Tengo un gorilón de estos detrás Dispare, dispare No tengo nada, tengo munición Ya está, muerto Coge la munición de ellos Las armas que hay por el suelo Las que tiran ellos Aquí tienes Conteste con el suplemento de la ciudad Para conseguir ayuda a continuar Coge eso, las armas de cholas verás resaltadas en azul Si activas el visor Aquí hay algo Pero para recargarla El RB Para recargar ¿Eh? RB para recargar Si te quedas sin munición No se recarga Bueno, no, creo que no Tienes que recargar tú Si pasas por encima La munición No se recarga automáticamente Claro, si es el mismo arma Sí, si no, no Perdón, dependes que no te veo Aquí tengo un tutorial Vale, ya te veo ¿Estás llamando por teléfono? Sí, dale Tienes que hacer el tutorial Responda al teléfono Dirígete al teléfono Y responde Para empezar el tutorial ¿Para qué teléfono? Yo me estoy acercando Y te veo nada Bueno, pues Entonces espérate Hay un teléfono ¿Dónde estoy yo? Hay un teléfono ¿Ahí hay tres teléfonos? Pues al que vea resaltado ¿Eh? Al que vea resaltado ¿Me escuchas bien? Sí Pero no hay ninguno resaltado Digo Bueno, entonces espérate Que estoy terminando Es que te sale un tutorial Para ver cómo va el mapa Y los objetivos Vale, ya está ¿Dónde estás? Ahí Ese no te parece resaltado No 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 puede hacer nada Ahí Pero te está sonando todavía ¿O no? No me suena nada A mí Bueno, pues nada Con Select Abres el mapa Entonces ¿Veis que pone Hay una barnavaliza ahora O algo así? Hay un triangulito azul A la derecha Eso Eso es lo que tenemos que seguir El triangulito Bueno, el rombo Azul O tú sigues a mí A la derecha A la derecha A la derecha Mira, pues en el lugar Se usa por la muerte Por el mapa Vale Quieres de la cima El tutorial, ¿no? Sí Vale 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 Debo curación ¿Y ahora va a salir del mapa? A ver Debo que va a salir del mapa Hacéle de nuevo No, le doy Y no salgo Vas a salir a ver Enganchillado, ¿eh? Ah, pero pulsa Lo que te dicen Que pulsa No, por el Pulsa Para ampliar el mapa Y ya Le doy Pursa Para ampliar el mapa Pursa Enganchillado No es como Te arreglado Para almacenar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No sé ni por dónde ir, ¿no? ¿Eh? No sé ni por dónde ir ahora mismo. ¿Qué dices? Voy a buscarte, ¿sabes el camino? A ver, estoy intentando buscarlo. Espera, voy a buscarte por la demás aquí. Tienes que entrar en un edificio. Sigue... Sigue... Activa... Búsqueme a mí, me ves a mí en el visor. Te veo, pero no sé cómo llegar, estás en la parte... No, no, estoy al otro lado, rodea ese edificio. ¿Dónde estás? Ahora, ¿corre, se puede correr? No, en este no. En este no. Ahora mismo estás corriendo, en teoría. Joder... Joder, ¿pero dónde? Estás en el equipo, coño. ¿Qué haces? ¿Eh? Que estás lejísimo. Vale, ya te veo. Vale. Estás ahí, ¿no? Vente. ¿Qué te hago, que lo pistolizas por ellos? Sí, porque no tengo la munición, pero vamos, que... Creo que se podían llevar duales, es decir, llevar una pistola en cada mano. ¿Qué? O... O igual como nosotros no somos Spartan, no podemos... Vente, vente. ¿Qué haces? O sea, que la pistola se cambia, pero no recarga. Sí, a ver, en teoría la recargas, la recargas con el revés. Pero, a ver, sus pistolas me parece que no... Muchas no se recargan, si no recuerdo mal, se sobrecalientan si las usas mucho tiempo. Entonces, simplemente dejas de disparar y ya vuelves a... Es como si se recargas. ¿Vale? Por aquí. Vale, y ahora hay que matar a estos carnos de aquí. ¿Dónde estás? Ah... ¿Sales con el revés también? A ver, acércate la puerta y dale arriba. Solo. ¡Yo no! Legó la puta! ¡Ay! ¿Y esto me pone alguna vez tiempos oscuros? ¿Qué? ¿Que qué? ¿Y esto me pone tiempos oscuros? ¿Tiempos oscuros? No sé de qué me estás hablando Necesitarle una coletilla arriba a la derecha por el tiempo oscuros ¿La misión será? Uno de cinco, uno de cinco Ah, vale, los logros Los... Lo de disparar a la cabeza y todo eso, ¿no? ¿Sí? Sí, los logros Vale, y ahora hay que ir por... Yo ya la tengo Aquí tienes una No, no, ya tengo Puedo llevar tres Se pueden llevar tres Ahora hay que ir por aquí Yo lo realizo de nav Continuar, registrar el edificio En búsqueda de una pista para el Padre de la Comunidad Continuar Es el visor para realizar una búsqueda por mirar a la visada Mira, ¿has visto al mono este? ¿Le está muerto? Sí Sí ¿Qué pasa? Para que lo veas Los enemigos El tío feo ¿Te parece, tío? Sí, ¿no? Tú te pareces a los que llevan la caracola En la espalda Sí Qué cabrón, chico Hombre, lo que hay aquí ¿Qué pasa? Nada, una carabina que había aquí ¿Tú para arriba o qué haces? Espérate Hay que... Sí, ¿no? Bueno, hay que buscar algo La varita está cerca Mira si encuentras algo con el visor Sí, hay que ir hacia arriba, en teoría Hombre Hombre Aquí ha habido una buena fiesta, ¿eh? Vale Aquí no hay más mierda Son una especie de... Riffles de franco y de helado Que usan ellos Creo que la varita está cerca Porque se escucha un pulso Aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Nos dirás cómo se llama? Señorita inteligencia La... 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 Así que... Cuidado con lo que decís Sentaos y preparaos para descender ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué? De la señorita inteligencia Está recordando las palabras ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? Ya que te ha dicho lo que te ha dicho ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, genial! ¿Qué? Cuando te deshace dos días me vendría bien una ayuda. ¿He hecho algo mal? Porque lo único que lamento de lo nuestro es no haber sabido que eras una espía cuando nos conocimos. Habría sido mucho menos encantado. Eso es lo que me has hecho de menos de ti, va. ¿Cómo tu boca va siempre por delante de tu cerebro? Mira, no entiendes con mi trabajo. Los dos acordamos ponerle. Hace dos años de eso, Verónica. Los detalles están... ¡Morrosos! Habrás conocido a otros muchos desgraciados. ¿Por qué elegirme a mí para este safari? Primero, eres el mejor soldado que conocí. ¡Un segundo! ¿De verdad no recuerdas esa noche? Lo que me preguntaste por la mañana. Recuerdo no obtener respuesta. Repite, va. Te estoy perdiendo. ¡Di que no te muevas! ¡Voy para allá! No deberíamos haber caído a ti. Está lleno de Covenant. ¡Cuidado! Agradezco el detalle. No te respete que tengas que mueres. ¿Ahora que somos el este? Sí. Yo antes que Comenon, hasta Dave localiza donde se ha cedido la llave. La nave. ¿Qué? Ya lo vemos que aparecemos aquí, que es lo que pasa en la hora. ¿Ahora cambiamos de personaje? Sí, ahora estamos recordando. Estamos recordando cuando cayó el tío y la chabala. Bueno, de momento el tío, lo que hemos localizado es el casco del tío, de este tío. Entonces ahora vamos a ver, estamos como viendo qué es lo que pasó. Pero ahí el casco acaba así ahí, están van en la... No, cabrón. El grande está muerto, él no lo va a perder. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No! Joder, tiras de grado ya, de arma, de mierda, por la tuya, ah, su puta, no me gusta ni el modo, mierda, lo de no poder correr, ni lo de no poder agacharme y quedarme agachado, mierda, ahora mismo eres una X roja, creo que eso es ahora, ah mira, ya se ha aparecido, mientras no nos maten a los dos, es lo que me va a gustar de este juego. ha, me traía alborrando ya, ah, me traía alborrando ya, ah, hola, jajajajajajaja. que sepas que tú también tienes un escudo tú también tienes un escudo como ellos entonces te lo bajan y luego ya te... te voy a matar te lo bajan y entonces ya te quitan vida el escudo no te deben estar cuando yo te... no te cabrón te he matado a ti también me ha matado el dedo bien me ha matado el dedo perdón me ha matado me ha matado